Ana María, María Paulina, Milagrena, mis hermanitas Decir que no te amaba, sería negar que existe el mundo Sería negar la luz del día, sería negar la vida misma Sería negar la madre mía Y mucho me cuidaba de terminar contigo De caminar solito, de no tener cariño No realizar mis alegrías Pero hoy decidí que iba a dejar Que te fueras a otro mundo Que iba a encontrar otra mujer Que no fuera como tú Algún día te vi y me formé Un bonito mundo linda Pero ya ves, sé que fallé Hoy me he vuelto a equivocar No creas que quiero herirte Si yo mucho te quise No quiero que estés triste Pero este es el final Ya yo a ti te lo dije Tú también lo dijiste Que ya esto no es posible Que había que terminar Por las buenas, por las buenas, mi amor Por las buenas es mejor no pelear Por las buenas, por las buenas es mejor Aquí siempre tú tendrás mi amistad Por las buenas, por las buenas, mi amor Por las buenas es mejor no pelear Felipe Jiménez En María la Baja Ollín Y Luis Romero Arisa En el Valle Manolo, Bellini y Cristo Con sentimientos Tanto pelea uno Pa' dormir en la misma cama Tengo que despedirme Estoy muy mal No sabes que estoy muy mal Contigo no vamos más Mi vida se ha quedado con mil pesares Sé que las despedidas Son malas Para quien queda queriendo Porque la vida se acaba Pero no es cierto Hay que seguir para adelante Yo no te engañé No te mentí Fiel, te fui toda la vida Y no encontré A la mujer Que yo esperaba encontrar Tú no eras para mí Yo no era para ti Mejor vamos a dejarnos Yo a mi corazón le tengo fe El pobre se repondrá Sabes que estoy dolido Pero no entiendes eso Nada más has pensado En lo que te puede pasar Siempre fuiste egoísta Y yo siempre a tu lado Como aquel pobre tonto Que está dispuesto a perdonar Pues yo perdono Yo perdono Mujer Yo perdono Es mejor perdonar Mi nobleza No la voy a perder Aquí siempre tú Tendrás mi amistad Yo perdono Yo perdono Mujer Yo perdono Es mejor perdonar Pepe Fernández Y Fabio Macea Ay por las buenas Por las buenas Por las buenas Es mejor no pelear Javier Romero Javier Largutir Oye por las buenas Mi amor Por las buenas Por las buenas Es mejor perdonar No pelees tanto conmigo Mami Por las buenas Por las buenas Por las buenas Es mejor no pelear Oye por las buenas Y amor Por las buenas Y amor 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 Y amor